¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te daré a conocer entre las naciones, Señor. Contaré tu fama a mis hermanos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hermanos, muy amados, llegamos a este miércoles de la semana sexta de la Pascua. Pide el favor aquí a nuestros hermanos presentes que tomen asiento para que escuchen las intenciones de la Santa Misa. Lo que son nuevos aquí en la parroquia, esta es la Eucaristía que se transmite, entonces nos están sintonizando y escuchando y participando de muchas partes de Barranquilla, de la parroquia sobre todo y del mundo. Bueno, hoy tuvimos la alegría de presentar hace unos momentos a la niña Marianela Mauri Valencia, representante del altar del Señor. Bienvenidos sus padres y su familia que la trajeron aquí para ser presentada, que Dios la reciba como esa ofrenda hermosa que les va a permitir vivir a ustedes esa tarea y ese regalo que significa una hija para ustedes. Oramos hoy por el cumpleaños del joven Amit David Adechine Peláez, cumplió el pasado lunes 17 años, lo bendice su familia y le encomienda. Sara Almanza de Torre Negra, Sara Almanza Torre Negra cumple apenas 98 años, esta hermosa dama amiga mía de Repelón, allá debe estar en la Eucaristía, Sara, bendiciones, feliz cumpleaños. La intención pues de su hija Mariela, el padre Néstor Anaya también cumpleaños y los que lo conocen oren por el padre Néstor. Oramos hoy por la consagración de Colombia a los sagrados corazones de Jesús y de María, a la Santísima Trinidad por el nacimiento y salud de la niña Susana Venida Manga, al sagrado corazón de Jesús y de María, a la familia Acosta y Fernando, Juan José, Alberto Alonso, María Cecilia y las jóvenes Juliana y Carolina por sus necesidades e intenciones. Una acción de gracias a Dios Nuestro Señor por la recuperación de nuestra amiga y vecina aquí casi de enfrente, Doña Susana, perdón, la salud y recuperación de Doña Luz Mariela Arroyave, que es aquí cerquita de nosotros. Salud Mariela Arroyave Roldán, la gracias a Dios por su recuperación, que Dios le siga dando esa salud que ha pedido tanto. Salud y recuperación de Carlos Navarro y Adolfo Gil, también por la pronta recuperación de Don Ángel Quintana Sabogal. Acción de gracias a María Auxiliadora de la familia Guarín Martínez. Paz y protección de la familia Vargas Malcún, por sus intenciones laborales. Una acción de gracias. A la Virgen Rosa Mística de Santa Rita de Casia, la familia López Peña y Katia López. Salud y recuperación de Don Marco José Ahumada Sandoval, y las intenciones de su hijo Camilo Ahumada Sergé. Las intenciones de Ángelo. Al padre Pío de Piedra de China, por la salud y protección del bebé Juan Diego Quintero de la Torre, y de su mamá María Angélica. Oramos por la liberación de Alberto Vélez Carreño y de Doña Margarita Polanco. La salud de Paola Zuleta, de Jaime Martelo, de Belva de Jiménez, de Roberto Martínez y de Johan Agudelo Ariza. Oramos por las familias de Villar Mosquera, Riscada Lozano y Gómez Castro. La salud de Yolanda Mugti. Protección y bendición de la familia García Rodríguez. Sanación de Jesús Germán de la Rosa Cabrera. De la familia Rueda Fallace. Por don César de la Espriella. Don César es uno de los consejeros del Azo de la Espriella. Varias personas me han pedido de la misa, le he dicho, ya está colocado. Sé que muchos lo conocen. Esta comunidad es muy cercana al Azo de la Espriella. Que Dios bendiga con la salud a don César de la Espriella. Intenciones de Alba Peñalosa y su familia, de Gisela de Denúvila y su familia, de Alexandra Reyes y su familia. La salud de Saúl Moreno, de Javier Osvaldo, de Rosalba Bernal, de Freddy Vergara, de Judí de Esther, de Carlos y de Gloria, de Bernardo Pérez Ramírez y de Rubi Padilla de la OZ. Oramos por todos los enfermos. De pronto me faltó alguno por aquí. Que Dios los bendiga abundantemente con la salud. Hermanos difuntos, doña Elvira Elena Arisa Márquez, de un mes desfallecida, y Augusta Borrero, también de un mes desfallecida, ofrece la familia Guillén Arisa. Don Álvaro Antonio Castillo González, fallecido. Doña Julia Rosa Albor de Otero, cuatro años fallecida, ofrecen sus hijas aquí presentes, y sus nietos. María Castro Villarreal, por su eterno descanso. Fabián Alberto Castro Valeta. Don Jesús Galeano, en sus cuarenta meses. Recuerden seguido a su esposa, Merceditas Muñoz de Galeano. Doña Omaira Pernet Torres, fallecida hace tres días. Ylva Lacotir de Carbó, Jorge Francisco Molina Vergara, en su novenario. Fernando Bolívar, Gilberto Cerda, Nancy Alfredo Ramírez, Rodrigo Barceló Martínez. Luis Fernando Díaz Alfonso, Mireia Triana Barragán. Eva Vázquez Pinedo, Lizely Rosillo, Eugenia Inés Radacantillo. Emma Zarela Caicedo, en sus cuarenta y un años fallecida. Erasmo Tinoco, de reciente fallecimiento, creo que falleció el día de ayer. Julia Albor de Otero, ya lo dijimos. Leonardo Matilde Rada Cantillo. Nicolás Javier Molina de la Hoz, Henrique Canedo Acosta. José Antonio Name, Elodia Sandoval de Humada. Hernán Navia, Jorge Zagardames, Leonor Jacir. Gênio Ciudad Acosta, Gabriel Eduardo Jacobo, Alfonso Acosta Vendec. Luis Eduardo Díaz, padre Luis Eduardo Díaz, hijo. Con estas intenciones, las que ustedes tengan en su corazón, por ejemplo, la paz de Colombia, la tranquilidad de nuestras calles, la vuelta otra vez a la normalidad, ojalá una normalidad mejor de la anterior, en nuestro corazón iniciamos la Santa Misa. De pie todos, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la esperanza de Dios Padre, que el amor de Cristo, Jesús, su Hijo bendito, y del Espíritu Santo, estén con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, pedimos al Señor la gracia del perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados, y nos lleve un día a su lado, a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Oremos. Señor, te pedimos, Señor, que de la misma manera, como hemos participado en el misterio de la solemne resurrección de tu Hijo, también alcancemos a gozar con todos los santos el día de su venida gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, que viví reina por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los que conducían a Pablo, lo llevaron hasta Atenas, y se volvieron con el encargo de que Silas y Timoteo se reuniesen con él cuanto antes. Pablo, de pie en medio del areópaco, dijo, Atenienses, veo que son en todos extremadamente religiosos, porque paseando y contemplando sus monumentos sagrados, encontré incluso un altar con una inscripción al Dios desconocido. Pues esos que veneran sin conocerlos, se lo anuncio yo, el Dios que hizo el mundo y todo lo que contiene. Siendo como es Señor del cielo y tierra, no habita en templos construidos por manos humanas, ni lo sirven manos humanas, como si necesitara de alguien, el que a todos da la vida y el aviento y todo. De un solo creó el género humano para que habitara la tierra entera, determinando fijamente los tiempos y las fronteras de los lugares que habían de habitar, con el fin de que los buscasen a él, a ver si al menos a Tientas lo encontraban, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos, así lo han dicho incluso algunos de sus poetas, somos estirpe suya. Por tanto, si somos estirpe de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a imágenes de oro o de plata o de piedra, esculpidas por la destreza y la fantasía de un hombre. Así pues, pasando por alto aquellos tiempos de ignorancia, Dios anuncia ahora en todas partes a todos los humanos que se conviertan, porque tiene señalado un día en que juzgará el universo con justicia por medio del hombre a quien él ha designado y ha dado a todos la garantía de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír resurrección de entre los muertos, unos lo tomaban en broma, otros dijeron, de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Así salió Pablo de en medio de ellos. Algunos se le juntaron y creyeron. Entre ellos, Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y algunos más con ellos. Después de esto, dejó Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben al Señor en el cielo, alaben al Señor en lo alto, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Reyes del orbe y todos los pueblos, príncipes y jueces del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos, juntos con los niños. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Él acrece el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles, de Israel, su pueblo escogido. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Le pediré al Padre que les dé otro paráclito que esté siempre con ustedes. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquellos días dijo Jesús a sus discípulos, muchas cosas me quedan por decirles, pero no pueden cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y les comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso les he dicho, que recibirá y tomará de lo mío y se lo anunciará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo. Muy amados hermanos, sigue el Señor Jesús en este discurso de despedida con los apóstoles en la última cena, presentando al Espíritu Santo, hoy lo llama el Espíritu de la verdad. Y va a decir, ya hoy está indicando eso, que ese Espíritu va a hablar de lo que está por venir, va a explicar las verdades, va a abrir el entendimiento y demás. Pero también está diciendo, y lo va a indicar en estos días, llegará el momento en que el Espíritu Santo pondrá en la boca de aquellos que van a hablar de Jesús lo que tienen que decir, sea para defenderse o sea para predicar. Y me quedo entonces con la obra que hace el Espíritu Santo en San Pablo. A ver, hoy hemos escuchado un discurso de San Pablo, las personas que aquí en esta comunidad o que nos están siguiendo han hecho lo que se llaman los anuncios. San Pablo hizo aquí como un anuncio, de esos que ustedes dicen, los anuncios en la parroquia son los martes a las 7 de la noche. Hizo un anuncio, hizo un recorrido por toda la historia de la salvación, muy inteligente San Pablo. San Pablo sabía que los atenienses, o sea los griegos, tienen una religión que más que religión es una especie como de cultura fantasiosa que se llama mitología. En la mitología tienen dioses para cuanta cosa, todo tiene su dios, todo lo que ustedes menos se imaginan tiene su dios. Todas las cosas, los fenómenos naturales todos tienen un dios. Y tienen dioses grandes y diosecitos, entonces ellos estaban tan convencidos de que los dioses estaban en todas las cosas, que qué tal que se les haya olvidado un dios de pronto. Entonces vamos a suponer, voy a inventar aquí, tengo dolor de muela. Entonces, ¿cuál es el dios del dolor de muela? ¿Cuál es el dios de las muelas? No hay dios de las muelas. Sí hay, lo que pasa es que no nos acordábamos. Entonces ellos inventaron un altar, o sea un montículo sin imagen, por si acá, para el dios desconocido. No sea que ese dios, me está mandando el dolor de muela porque no le puse el altar a él con razón. Entonces, no señor, ahí tienes tu altar. El dios desconocido era un altar por si acaso había un dios que se les hubiera olvidado. San Pablo, viendo eso, en vez de regañarlos, como harían muchos de nosotros, idólatras, tal, tal, tal. Gracias. 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 los enfermos, de la acción de gracias de muchas familias presentadas hoy, de misericordia de todas las personas que nos piden oración de intercesión. Y así con María la Virgen, bienaventurada a San José, su gasto esposo, los apóstoles y mártires, San Juan María Vianey, nuestro Patrono, cuando cumplieron tu voluntad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Divino Maestro y Salvador Jesús, bendigamos a nuestro Padre Celestial, diciendo todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Padre Dios, concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu amor y misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesús, que has dicho a tus apóstoles, y nos dice a nosotros, tus hermanos, la paz les dejo, mi paz les doy. No veas nuestro pecado, sino nuestra fe en ti, la fe de la iglesia, conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que ves y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Con un gesto vamos a transmitirnos unos a otros la paz. Amén. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Ordeno de Dios que quita el pecado del mundo, En la Comunidad Eucarística está Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bienaventurados ustedes que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, les aclarará todo. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice el Señor. Aleluya. Aleluya. Para la comunión, van a acercarse con mucho cuidado, sin hacer la fila pegadito, sino con el espacio que indica allí. Cuando Dios les coloque la comunión sobre su mano izquierda, usted con su mano derecha enseguida la asegura entre sus dos dedos y comulga a mi lado derecho o a mi lado izquierdo y se va caminando para su puesto ya después de haber comulgado. No se lleve la comunión en la mano, no camine con ella, no se santigüe con ella, recibala y comulgue enseguida. Santo Espíritu, llena mi vida, pues contigo yo quiero morar. Santo Espíritu, llena mi vida, con el alma te quiero alabar. Santo Espíritu, llena mi vida, con el alma te quiero alabar. Aleluya, 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 canto a Cristo el Rey. Aleluya, 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 canto al Rey. Santo Espíritu, llena mi vida, pues contigo yo quiero morar. Santo Espíritu, llena mi vida, con el alma te quiero alabar. Santo Espíritu llena mi vida, pues contigo yo quiero morar, Santo Espíritu llena mi vida, con el alma te quiero alabar. Aleluyas, 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 canto a Cristo el Rey, aleluyas, 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 canto al Rey. Aleluyas, 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 canto a Cristo el Rey, aleluyas, 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 canto al Rey. Aleluya, aleluya, aleluya. Comunión espiritual, creo Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén Concéles, Señor, el descanso eterno Brille para ellos la luz perpetua Concéles, Señor, el descanso eterno Brille para ellos la luz perpetua Todos nuestros amados difuntos Elvira Elena Augusta Álvaro Antonio Julia Rosa María Fabián Alberto Jesús Merceditas Mayra Ilva Jorge Francisco Fernando Gilberto Nancy Alfredo Rodrigo Luis Fernando Mireya Licelli Eugenia Inés Ema Ema Erasmo Leonardo Matilde Nicolás Javier Henry José Antonio Elodia Hernán Jorge Leonor Gene Gabriel Eduardo Jacobo Alfonso Luis Eduardo Padre Luis Eduardo Hijo Alvaro Antonio Alvaro Antonio Por la infinita misericordia y ternura de Dios Descanse en paz Amén Oremos Señor muestrate benigno con tu pueblo Y a los que has alimentado con estos misterios celestiales Haz que del antiguo pecado pasemos a la vida nueva Por Jesucristo nuestro Señor Amén Siéntese un segundito por favor Los que están aquí conmigo Primero es que el deber de nosotros los sacerdotes es ver Ver con nuestros ojos La persona que recibió la Eucaristía la comulgue Tenemos que verlo Porque si usted me da la espalda Yo no sé si está comulgando Si guardó la comunión aquí en el tapabocas Si le lo metió al bolsillo Que pasan cosas terribles con la Eucaristía Entonces por eso ustedes deben comulgar O a mi derecha o a mi izquierda Y yo estoy pendiente de eso Y si no Ustedes que están en la comunidad También tienen que estar pendientes de eso Ustedes ven el Señor o la Señora De pronto de muy buena fe Y sin ninguna clase de maldad Se va caminando con la comunión Usted que está ahí Señora Comulgue y después camina Porque no se puede caminar con la comunión en la mano No se debe Comulga a la derecha o a la izquierda el sacerdote Y se va para el puesto ya comulgadito Y segundo Aquí en la parroquia No sé en otras partes Yo suelto la comunión Cuando usted ya la ha asegurado Con su dedo índice Y el dedo pulgar Ya la cogió Porque los abanicos La brisa La hostia consagrada Es muy frágil Y se la lleva la brisa Usted está así Se le voló la comunión ¿Qué hacemos? Entonces usted La comunión colocadita Usted enseguida la toma Con sus dos dedos Así firme Y comulga Que es lo que tiene que hacer la comunión Está en sus manos Para comulgar No es para otra cosa No es para pasearla No es para santiguarse con ella No Para comulgar Entendido Bueno De todos modos Para que Nos toca ir recordando esto cada ratito Segundo Mañana sería la ascensión del Señor Mañana es jueves de ascensión Mañana es jueves de ascensión Más no se va a celebrar la ascensión del Señor Sino el domingo Sin embargo mañana tenemos la hora santa Y la haré Con esa Con ese criterio de la ascensión Y de la Virgen de Fátima Mañana 13 de mayo Entonces Mañana después de la misa de siete Nos quedamos aquí Los que queramos quedarnos Para hacer La hora de De oración eucarística Y se va a transmitir también Si Las redes lo permiten Hoy tuvimos un impase Que se cayó La La internet Fijo aquí El wifi De la parroquia Tuvimos que continuar con otro Celular que tiene Sus datos móviles propios Pero bueno Eso va a pasar Eso no está en nuestras manos Poderlo Evitar Entonces mañana Tenemos eso No voy a pasar La hora santa para la tarde Porque no vamos a estar pasando Cada semana Que el alcalde diga Si entramos Salimos Cambiando las horas de la misa Y cambiando las cosas Seguimos igualito Misa cinco de la tarde Todos los días Transmitida El sábado y domingo Misa de doce Mediodía La misa de la comunidad Sábado Misa sabatina Domingo Misa dominical No tendremos misa dominical Los sábados por ahora Hasta que Ya miremos Como se va Normalizando Todo más adelante O sea que este fin de semana Va a ser igualito Que lo tiene Semanas anteriores Entendido Para que Tengamos en cuenta eso Mañana Día Virgen de Fátima Estaremos Pendientes de Honrar a nuestra madre En su aparición de Fátima De pie todos Para la bendición final El Señor Este con ustedes Y con su espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre cada uno de ustedes Y preparezca para siempre Amén María Santísima Que tenga misericordia De este país Y de Barranquilla También Para que Tengamos paz Y tranquilidad Con el auxilio De María Santísima Nuestra madre amorosa Del cielo Reina de la paz Pueden todos Ir en paz Aleluya Aleluya Gracias a Dios Aleluya Aleluya Porque Cristo nuestro hermano Ha resucitado María Alegrate Porque Cristo nuestro hermano Ha resucitado María Alegrate Aleluya 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 Aleluya